Un tema algo diferente a lo fuerte, que a veces siempre un tema como romántico, amor, desamor, puede ser como un boom. Esta vez opté por un tema como fiestero, parrandero. Veamos mucho, es un tema muy natural, así como se dio el escribir el tema y salió de forma natural el video. El video yo creo que igual no batallamos, simplemente es andamos de parranda. Es como que, como un fin de semana, como un fin de semana para mí y yo lo veo así como muy real. Admiro mucho a Drake y a Lil Wayne, a Chris Brown. Y empecé en este género, yo creo que el que me trajo aquí fue Eminem, junto con Snoop Dogg, Dr. Dre. Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, yo. Andamos de parranda, mi rey, cáele con la flota y flota, yo. Linda noche, como para una Zelda o en el coche, huele a fiesta bien machín, siento que hoy cerramos con broche.